Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Este fin de semana se han iniciado los actos y cultos en honor a San Cosme y San Damián con el traslado de las imágenes de los santos patronos desde su ermita hasta la parroquia de San Pedro. A continuación tuvo lugar el sorteo para conocer el cofrade que portará en el año 2008 la primera bandera. Además, el lunes inició la solemne novena en honor a San Cosme y San Damián. A las nueve y media de la mañana, don Francisco de la Torre Tirado oficia en la Iglesia Virgen del Olivo una novena que pueden ustedes seguir todos los días a partir de las doce y media de la mañana en Tosiria RTV y por la tarde a partir de las ocho en la parroquia de San Pedro oficiada por don Andrés López Ángeles. El martes 25 de septiembre, al término de la novena, se besarán las reliquias de los santos patronos y al día siguiente tendrá lugar la procesión del Rosario de los Santos que recorrerá su itinerario tradicional. Al día siguiente, jueves 27 de septiembre, a las doce horas, tendrá lugar la celebración eucarística presidida por Monseñor don Ramón de Loyo López, obispo de Jaén. Seguidamente, la Junta de Gobierno procederá al peso en trigo de todas aquellas personas que lo hayan solicitado. Por la tarde a las ocho está prevista la salida procesional de los santos patronos de Torre don Jimeno. Y el domingo 21 de octubre, a las doce horas, celebración eucarística con el nombramiento y toma de posesión del cargo de hermano mayor anual para 2008 por parte del cofrade que le corresponde. Los actos finalizarán con el traslado de las sagradas imágenes de San Cosme y San Damián a su ermita. La retirada de Yosu Yonimad, actual presidente del PNV y ahora el anuncio del presidente del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, Joseba Aguíbar, de que no optará a la presidencia de la formación, ha dado lugar a varias reacciones políticas. Hoy el secretario de Organización del Partido Socialista ha asegurado que su formación es respetuosa con el debate interno del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Socialista es respetuoso profundamente con el debate interno del Partido Nacionalista Vasco. No hemos ido a lo largo de la historia con un partido que hemos mantenido encuentros y desencuentros. Y yo estoy seguro de que sabrán resolver su debate interno y lo que hago votos es para que en el futuro sigamos manteniendo una relación por el interés común de los vascos y de los españoles. Se mostró seguro de que el PNV sabrá resolver su debate interno. Por otro lado, Blanco quiso responder a las voces que le acusan de tomar medidas electoralistas para el compromiso sociales en el final de esta legislatura. Para garantizar que durante esta legislatura 3 millones de pensionistas hubieran aumentado su pensión en torno al 25%, la salud bucobalimental para los niños formaba también parte del programa electoral socialista y facilitar el acceso a la vivienda después de unos años de especulación salvaje como consecuencia de la política del Partido Popular era también un compromiso del Partido Socialista. Nadie entendería en España que teniendo un crecimiento económico que sitúa nuestra economía en uno de los países que más crece en la Unión Europea, con superávit las cuentas públicas, que no resolviéramos problemas que afectan a los ciudadanos como por ejemplo de la vivienda, que es el segundo problema que tiene hoy nuestro país. José Blanco realizaba estas declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo del presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, organizado por Europa Press. Repita todo al final. José Blanco realizaba estas declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo del presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, organizado por Europa Press. Me han dado 14 puntos, me tiraron, me han roto 8 dientes y así me estoy. En este estado ha quedado Cecilio Pajares, un desollador de toros jubilado, agredido en Morata de Tajuña, supuestamente por activistas del Comando SAM, un grupo radical de liberación animal. Como en otras ocasiones, el pasado fin de semana, Cecilio acompaña a su hijo, que ha heredado la empresa cárnica familiar, al encierro de esta localidad madrileña. Sin embargo, el lugar de ir a la plaza decidió quedarse solo en el camión a echar una cabezada. Pero en torno a las 12 y media de la madrugada del domingo... Estaba tumbado con la cabeza en la ventanilla del conductor, cuando, pum, tiraron un canto, vamos, un nadoquín de esos que pesaría un kilo, aproximadamente, digo yo, kilo, kilo y pico, pegó, rompió el cristal de la puerta, me dio en todo este lado. Ensangrentado, dolorido y sin dientes, aguardó la llegada de su hijo, para posteriormente ser trasladado a un centro sanitario. A su regreso al camión, un papel con la fotografía de un desollador y una frase, vas a sufrirlo en tus carnes, la firma presuntamente del Comando SAM. Ahora Cecilio se recupera de las heridas, pensando que podría haber sido mucho peor. Si en vez de darme a donde me dio, me da un dedo más para arriba y me quedo muerto en el gasto. Y sin explicarse por qué fue él el objetivo de estos ataques. Pero nosotros no maltratamos a los animales ni a nadie. A nosotros nos los traen muertos al matadero. Hasta el momento no se ha podido dar con el agresor o agresores, aunque la policía continúa investigando. A seis meses de las elecciones generales, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido endurecer la ley para conducir motos de gran cilindrada, según lo daba a conocer el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El motivo de esta reforma no ha sido el incremento de muertes por accidentes de motos durante el verano. Las causas vienen de fuera. Al menos es lo que ha asegurado el director de la Dirección General de Tráfico. Viene de Europa. Esto es una directiva europea. Está aprobado por la directiva europea. Lo van a hacer todos los países europeos. Es verdad que hay un plazo de cinco años para la transposición, pero es verdad que nosotros, porque tenemos una mayor sensibilidad con el tema de motos, vamos a ser de los primeros en trasladarla. Pere Navarro ha explicado que los fallecidos en las carreteras españolas por siniestros de motocicleta evidencia que existe un problema, cuya solución la encontrarán desde la DGT junto a las distintas asociaciones de usuarios. Creo que lo lógico, lo razonable, lo sensato de nuestras obligaciones, primero, ponerlos en la mesa. Segundo, informar qué elementos tenemos, qué contamos. Y tercero, hablar un poco con los usuarios, en definitiva, que también para buscar esta especie de entre todos, intentar ver cómo y de qué manera hacemos frente al tema. Navarro también se ha referido al balance tan negativo de fallecidos en este verano en territorio español. Yo creo que deberíamos superar un poco toda esta obsesión de las cifras y creo que lo importante es el cambio de comportamientos. El nuevo carné de moto, necesario para conducir motocicletas de 125 centímetros cúbicos o más, se pondrá en marcha antes de finales de año. El torero Jesús Lindy Uriques se retira de los toros. Y es que la familia Uriques noticia días y día también. Bien, aprovechamos que la campanario salía de casa para preguntarle sobre la supuesta boda del padre de su marido, pero no hubo suerte. Mira, yo no sé nada y además de ese tipo de preguntas sabéis que yo no suelo contestar, entonces... Pues pasamos al tema de la semana, el torero. Muchos son los momentos que ha pasado este diestro en las plazas y no precisamente las del pueblo. Ha habido algunos sustos y cojidas, pero también orejas de ovaciones. Muchos lugares ha visitado a lo largo de su carrera. Incluso ha tenido tiempo para hacerse fotos en los festejos de las localidades. Y ojo como torea, ole, ole y ole. A media docena de toros que tuvo que enfrentarse en Uriques el pasado sábado. Pero todo salió de maravilla. Así que a la salida del hotel, cuando pasó todo, le preguntamos qué tal le fue. A ver, al principio estaba un poquito preocupado, ¿no? Porque quería que las cosas se le eran bien. El matar seis toros requiere su concentración y, sobre todo, responsabilidad y un estado físico bueno, ¿no? Y es que estaba muy contento. Muy agradecido a muchísima gente. Porque, bueno, ya quizás lo de menos es cortar tantas orejas, tantos rabos, ¿no? Ha sido la emoción que me ha hecho y que me han hecho llorar, ¿no? No es para menos. Aún así cree que es el momento de despedirse de los toros. Y yo, pues, creo que he tomado una decisión acertada. Ojalá nunca me tenga que arrepentir y espero que sea para bien, ¿no? Jesulín está hecho todo un padrazo. Quiero disfrutar de mi familia, pasarlo bien. De alguna manera, pues, también disfrutar de mí mismo porque han sido 22 años los que llevo en esta profesión. Con dos paréntesis forzados. Sobre todo, bueno, uno fue una retirada, ¿no? Sino fue... no me encontraba bien y decidí dejarlo. Y lo otro, pues, bueno, fue un accidente de tráfico que lo tuve que dejar. Pero, bueno, afortunadamente todo salió bien y es que Jesulín está hecho un torero. Nunca mejor dicho. El diestro ya ha cumplido y ahora se dedica a la familia. Suerte, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!